En el marco del Día Mundial del Refugiado, la oficina de la ACNUR en México, junto con sus socios Comar, Casa Refugiados y Sin Fronteras, organizaron un paseo recreativo para la población refugiada en el campamento Camomila en Tepoztlán, Morelos, con el valioso apoyo de los consejeros de la YMCA. En este caso tuvimos la fortuna de recibir a este grupo, el grupo Refugiados ACNUR. Cada juego consistía en llevar una actividad, un juego recreativo, y a la vez que ellos, al término de ese juego, el ganador iba a mostrarnos algo de su país, una actividad, un canto, un juego, una música. Posteriormente llevamos a cabo juegos también dentro de la alberca, que también fueron elaborados para ellos, en lo que hay prácticamente la idea era que se relajaran, convivieran y se divirtieran un poco en las actividades acuáticas. Un mural en el cual ellos van a expresar su sentir, sus ideas, el estar aquí en el país de México, qué les ha dejado y qué sienten al estar aquí en México. En México hay más de 1.500 personas con la condición de refugiadas, provenientes de países de Centro y Sudamérica, África, Medio Oriente y Asia. La mayoría de las personas refugiadas en México se ubican en zonas urbanas. La mayoría de las personas refugiadas en México,